Pensamientos del oso punto com, amigo, de infancia, que buen, vestido cargas, hace combinar, con aquellos zapatos negros, diamantes, que hace, brillar, sus manos, de gran éxito tu vida, me decías, mientras movías la llave de aquel carro que a simple vista, se ve que estaba, en alto nivel social, retome, la conversa, dime cuantos, hijos tienes, el nombre, de aquel, amor, que complementa, tu riquezas, el me miró, aquel semblante, suyo cambió, a lo lejos se lo observó, haciendo, un gesto, con su cabeza, que no, que tiempo no le dio, para formar un hogar, en cambio te contaré, sin agravio, soy feliz, por encontrar, una mujer que me ama, por tener, y ver reír, a unos hijos, que no lo cambio, por nada, mi mayor, riqueza, es la nobleza, que Jesús pone, en mi vida, aunque, no suplo todo, lo que tú tienes, pero conviene saber, que me aman, sin tener un solo real.